¡Aaah! ¡Ay, ay, ay, ay! 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 ¿Qué le pasó? Un abrazo que me pone a la docencia. Venga. No hay chiste aquí. ¿Qué pasó? Buena gorra. ¿Cómo? Excelente, bro. Excelente. Yo te voy a caer por tu culpa. ¿Cómo estás, compañero? Bien, hermano. ¿Todo bien? ¿Qué? No, no, no. Fuera. Esta bella flor. Cosita, bella, hermosa. Me gusta verte sin gorra, pero igual eres guapo. ¿Te gusta verte sin...? Sin la gorrita, pero igual te ves guapo. ¡Gracias, amor! No puede ser. Tercer piso, digame usted. Acá me quedé con la diputada aquí echando cuentecitos. Aquí estamos tranquilos, estamos parqueando. ¿Verdad? Háganse un poquito para allá. Gracias. Vamos a la pelucita, bella. Eso. Bien, bien. Bien, bien. Bueno, envidia. 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 Me tienen envidia. Me tienen envidia. Me tienen envidia. ¿Cómo está la diputada? Acá la diputada, acá abajo está. Ay, Charlie. Oye, me comiendan. Min, 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 min. Que revisen bien sus niveles. Oye, me las has revisado, oye. Bien. Oye, revisen bien sus niveles de gasolina, mi gente. ¿Por qué? Porque parece que las reservas estratégicas del país... Ajá. Ya están empezando a escasear. ¿Qué? Escasear. ¿Cuál? Y con lo que está cayendo en el Caribe, mi gente... Ay, paparrurro. Creo que van a demorar en llenarlo, para que sepan. Qué barbaridad. Ojo con bahía a las minas, que se lo estoy diciendo. Bruno, hablando de ojo... Mira, ahí está. Oye, ¿pero qué pasa? Ojo con lo del papá Dimitrio. Mi comilla... Que ayer había llegado en Son de Paz, el amigo. En Son de Paz. En Son de Paz. Pero, ¿qué pasó, Jaramillo? Ajá. Y cuando se negó a decir cosas contra Martinelli... Ya tú sabes, ¿no? Y ojo porque dicen que también le pidieron que hablara contra Martín. ¿Qué? Que ya en eso fue cuando lo mandaron a enchirolar al compañero. Oh, my God. ¿Dónde lo mandaron? A enchirolar. Buena palabra, compañero Cas. Jot. Para mí, ¿dónde está encandilado ya? No, tranquilo. Felipín sí está encandilado. Pobre Felipín. Lo que queda es Felipín. Pero bueno, oye, con razón andan dando vueltas los cheques de... No sé si lo digo en español o en inglés. Don James. ¿Ah? Don James. A la campaña del pueblo primero. Porque me conviste. Que por allí fue que vino el billete para pagar los honorarios del amigo Jimmy. Cuando asesoró al pueblo primero. Pero ese Jimmy no. Ese Jimmy no. Ese Jimmy no. Ese Jimmy, por Dios. Ese fue un relajito. Un relajito. Vamos, weasí. Bueno, entonces, ¿qué pasa acá? Un cuento bueno. Ay, ya la había sacado la payola. Oye, barbaridad. Yo también existo. Ey, ven acá. Soto, enfoca bien acá. Un cuento bueno. Un cuento bueno. Buena gente. Usted eres bien divertido, Cash. Muchas gracias. Te lo agradezco siempre. Solo diputada. Le hago a la diputada. Tienes sentada y... Oye, cuento bueno es el fallo de Riegos de Tonosí. Que... Dicen... Que pone a Zuleika Moore... De vuelta y media. Y que los magistrados le dan hasta con tubo. Con tubito ahí nada, Ashley. Que hice historia en la tarde. No trabajo hoy. Bárbara, brother. Qué barbaridad. Oye, discúlpeme, señor. Está la diputada entretenida con Pingüinín. En su momento, brother. Oye, este Pingüinín es... Dime tú, ah. Oye, y en el PRD... Me comenten... Que a Pérez Herrera, el tal este Pérez Herrera. Sí, sí, sí. Repre. Le está saliendo como contendor... Mira, saliendo, mira. Como contendor allá en San Francisco, Manuel Bermúdez. No, pues a mi amigo Manuel. El Manuel Bermúdez es Ruy Díaz. Sí. Pues sería bueno ya, porque ya está bueno la misma vaina siempre. Sí. A mi capitana es... Sí, 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 ya está bueno. Es la misma pendejada. Cansado lo mismo. Sí, ya. Pasta. Oye, a la que le dieron la patada. Una patadita ahí. Ay, Ashley. No se concentró hoy. No sé. Oye, un piecito así nada más y ya, oye. Fue a Lourdes de Olgualdía. Lourdes de Olgualdía. Ajá. ¿Cómo pediste? Lourdes de Olgualdía. Se me enreden los cables, Lourdes. Que es viendo la disputada que pasó por ahí, Hernández. Ahí con Pingüini agarré la mano. Lourdes de Olgualdía. Oye, de la prensa. Por un lado... Ajá. ¿No hay un lado? ¡Mierde! Se escuchó un bostezo por acá. Sí. Por un lado dicen que fue por casos viejos de acoso. ¿Qué, qué, qué? ¿Cuába? Oh, sí. Y por otro lado, dice que por los pésimos resultados que tiene el periódico. Ay, Dios mío. ¿Qué te puede decir, hermano? ¿Qué le digo? Pues yo no sé, cabrón. La cosa que tú estás... ¡Ven! Se nos bota. Pero bueno, al parecer, amigos, amigas, usted que está ya caballero rascándose el glúteo. Eso rojo lo tiene ya. Oye, este gobierno toma las ideas de mercadeo. Ajá. Como si fuera estructura de carnaval. ¿Y eso por qué? Ajá. Su estructura. Ajá. Eso. Mira el incentivo al ojo del ministerio. Ministerio, perdón. Misterioso el ministerio. Exacto. El ministerio de turismo dentro de este congreso de torsicultura en el Hotel Panamá. Mira la foto que nos mandaron acá. Mira. Oye. ¿Qué? ¿Cómo? Tremendo arte, brother. Qué bárbaro. Un poquito más. Y la toca. Las olas de Jaramillo. Las olas de Jaramillo despierta. Eso, seriedad ante todo. No, no ha pasado nada. No ha pasado. Solo es nada, bro. Solo es nada. Vamos a organizarnos un poquito más, hermano. Temaná. Eso parecía que lo hubiera pintado al muchachito que le hacen ahí. Instaná, Instaná. Oye. Marris Pinto, Marris Pinto. Mimikashi. Ajá. Fue que pintó a las muchachas este. No quiero, no se vayan a sentir tampoco. Sin sentimientos. Oye, y parece que el terrorismo judicial ya está afectando las propias, las propias fiscales. Eso. Y Janet Roberto Jaramillo le mandaron de castigo adivina pa' donde. Ajá. 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 Pa' darien. ¿Cómo va a ser? Por las metidas de pata. Una pata, eh. No hay pata. Una patita, Astrid. Ay, Astrid. Se va contigo. Metidas de pata que hizo en el caso New Business. Oh, my God. Vean. Ajá. Ajá. Así que, ya saben, amigos televidentes, lo que sé. Yo me retiro, compañero. De verdad. A seguir trabajando. Estamos trabajando. A trabajar, entonces. Unos proyectos elegidísticos. Ah, muy bien, señores. Vamos a aprovechar para la pausa. Vamos al cambio. Unos pequeños pasitos. Venga, rapidito, vamos a la pausa, pues. Sí, 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 sí. Sensacional. Llegó la salta sensacional. Y con Marquito sensacional. En la pausa.